Con este reflector LED de 20W de potencia vas a poder iluminar cualquier sector exterior e interior sin tener que preocuparte por encender o apagar la luz. Tiene sensor de movimiento, regulador de sensibilidad, tiempo y modo de trabajo. Es muy fácil de instalar, el direccionador del sensor también es regulable y tiene un ahorro de energía de hasta 80%. Si tienes alguna duda sobre este reflector o querés consultarnos sobre otros modelos podés ingresar a nuestra página web o también podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp. Puedes seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. Te invito a que le des like al video y te suscribas a nuestro canal.